que tal sabores sean bienvenidos a otro videazo más aquí un día medio frío en la ciudad de riverside el día de hoy vamos a ir a un car meet nuevo aquí en el aquí en la ciudad no vamos a pasar echar gas como se pueden dar cuenta vamos a ver si hay cafecito aquí parece ser que estas gasolinerías de que son pequeñitas no venden café no 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 hay café aquí pues ni modo vamos tener que agarrar un cafecito aunque sea frío porque pues no vamos a andar tambulando por allí agarrar uno de estos de energía ya tiene mucho que no agarra uno de estos de energía así es que vamos a echar gas vamos a pagar esto y ahorita vamos a tomar unas fotos antes de llegar al car meet para este aprovechar que pues ahí limpiamos los carros más o menos y ahorita les enseñamos que qué tranza con la bandita de por acá así es que vamos y bueno barrio pues la típica foto de gasolinería no puede faltar un chingo de ruido que pedo un helicóptero ahí wey a no manes tiene un helicóptero ahí bajando al hospital a no manes a ser presidente o que vergas vamos a echar 10 baritos de gasolina barrio realmente pues el carro ya saben que este carro no lo rolo todos los días bueno barrio pues al carro solamente le echamos gas del 91 premium porque esa es la causa del por qué se tapan los sensores los serinoides catalizadores etcétera porque le echan gas barata ahora hay que echarle gas de la que es la tapita de el carro decía que es 91 se dan cuenta se abre la tapa de su gasolina y dice que lleva gas premium eso quiere decir que la gas del 91 si es que no le echen de otra porque es lo que causa problemas este con serinoides este inyectores y todo ese pedo que de combustión el sistema de combustión junto aquí decía que llevaba gas premium obviamente cuando lo pintamos pues la pinte pero aquí dice si se dan cuenta y dice que gas lleva el carro para que no le echen de otra y luego tengan problemas con que se tapan los inyectores el silinoides catalizador sensores y todo eso así es que vamos a tomar unas fotitos aquí unos murales nuevos que hay aquí en la ciudad y despacito nos vamos al carmen así es que adiós y 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 bueno vamos hemos llegado aquí al carmen vamos a ver que este que novedades hay que carros nuevos hay ahora toda la bandita a veces viene a veces no este aqui tenemos un miren hasta fonditas este recién estos taches a Malol esta chido este ivo creo que este ivo lo topo en el si lo he visto varios veces la vec simplemente si, si esta verga este ivo barrio que puedes decir de un ivo no creo que es que si no es el sueño de todo carro de todo entusiasta de los carros un Ivo, no, no es a huevo tiene que ser un Ivo pues no, que más está verga el barrio en sus detallitos barrio todo despelucado de ahí rayoncitos aquí, rayoncitos acá miren, miren, uy este si me dolió a mi pero todos los carros tienen sus detallitos es como todo con la edad este ya lo habíamos visto en el carmes pasado una cargachita era una OG a verga si está de volta y hay una morra ahí arriba, no ah no, no es cierto pensé que había una morra unos jonditas, no pueden faltar unos Lamborghinis, mira unos Lamborghinis como uno de estos yo maneje a Las Vegas normales en el N6 si, están chiquititos en el N6 ese ya lo había visto en el mil pasado ya está chido este por acá tenemos más Honda este, Lexus, Sakura Mazda Mazda RX-7 otro Mazda un chingo de Corvettes por acá un GTR barrio a muchos les gusta este carro a mi no la neta el Félix como se moja con esta madre no lo puede ver porque se moja se le pegan los calzones a mi al Chile Barrio no me gusta el diseño por mucho motor que pueda tener no me gusta el diseño del carro así es que no me gusta miren este Subaru Barrio ese colorcito se me estaba antojando para el 4G pero siento que con el tiempo se va a empezar a ver más feo el amarillo o dorado no sé que sea no pueden faltar los Nissan si son Nissan ¿es o no? ¿qué es ese carro wey? ah, guiado sepa ¿quién sabe qué es ese carro? ahí dice Kia Slow Kia Slow Kia ah, sí, sí, sí Slow Kia entonces sí es un Kia ¿cuánto por el Kia? ¿cuánto por el Kia? ¿cuánto por el Kia? ¿cuánto por el Kia? what's up bro y bueno Barrio pues acá tenemos un este Porsche Porsche BMW miren aquí hay mira un pinche arroz en el frijol no mames este sí está bien stock ¿de quién será? es el vato no, no no, el otro es el convertible es Spider este no es quién sabe de quién sea pero reportense aquí vamos a andar ah, mira un 300 GT el nuevo Z este está chido también la verdad son puros carros stock nuevos realmente no no me voy a molestar en ir a caminar para allá aquí tenemos el nuevo 350 ¿no lo habías visto este? sí ah, no no fuiste con nosotros el otro día sí se ven chidos nomás el frente como que sí se ve muy pedorro hubieran sido las luces o más largas así o más grandes están muy chiquitas están muy trompudos el güey pero aún así está chido fondita y como te digo para allá ya es puros carros ya no veo nada y bueno barrio pues ese es el car mix del día de hoy hay muchos carros más que están por allá pero realmente no me interesa verlos porque son carros stock realmente a mí no me no me llama la atención eso me llama mala atención un fondita bien bien mamalón algo que sea novedoso ¿no? este vamos a seguir esperando a ver qué más hay acá vi unos Nissan Silvia que están bien están poca madre vamos a checarlos a ver carcachilla era trajo la leche yo creo estos de aquí barrio están bien pasadísimos de lanza estos están chidos yo sí estos sí están chidos barrio chulada y ese color es una chulada este también está bien pasado de lanza yo creo que veo que uno de estos sí por encima de un Evo uno yo sí prefiero uno de estos sí está muy bonito y este color le ayuda mucho a este carro yo creo que no lo driftea nada esto es más enorme esta no se mueve del garaje este tal vez si lo hace un drift este a lo mejor sí este sí está el motor está bien limpiecito la suspensión está chido este motor también está bien limpiecito miren por eso les digo que no creo que lo no creo que lo maltraten para qué muy limpiecito muy limpiecito bueno barrio pues este ha sido el carmit pero el día de hoy ya tomamos unas fotos unos videos que probablemente van a ver en instagram este manténganse entonados aquí al canal barrio sacamos ropa nueva este aquí traemos un diseño nuevo para todos aquellos que son fans del 3G o tienen un 3G pues sacamos diseños nuevos para el 3G ya que tanto me lo pedían que cuando iba a sacar camisas nuevas pues las estamos sacando poco a poco hay varios diseños que van a venir para el 3G ha hecho así una vueltecita ahí al website cambiamos de servicio de proveedor de de e-commerce porque el que teníamos este mandaba las órdenes tarde había pequeños defectos en la ropa entonces decidimos cambiar de proveedor totalmente ahora estamos con Etsy verdad Etsy.com la plataforma de Etsy para ventas ahí pueden poner su orden y las vamos a hacer nosotros con nuestras propias manitas ahí en el garage barrio preferimos la calidad de nuestro producto y que todo vaya bien impreso y bien este ahora si que la ropa no tenga ningún defecto porque cuando tienes un proveedor pues tu piensas que te están dando lo que te enseñaron y al final de cuentas resulta que no te mandan a veces lo que tienen y pues no está chido la neta no va a haber ningún problema de esos barrios ni de retrasos ni de nada porque las vamos a hacer nosotros en el garage y vamos a enviarlas nosotros personalmente así es que chequen la página de Etsy.com ahí vamos a estar Diamond Rebels vamos a ir sacando diseños poco a poco tengo varios ya hechos ya maquetados y ya impresos pero pues obviamente poco a poco los vamos a sacar bueno vale pues ahí les encargo que nos compartan dejen su like su comentario no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.